Ok, ok, ajá, Rema, HRZ, S Rappers, Guatemala y Argentina, Jones Z en el beat, 502 produciendo. Por lo visto que la maldad se presenta como una flor tan hermosa, en el transcurso del tiempo te destroza, ya no sabes como solucionar tu caso, ahora ya no quieres salir de casa, te preguntas, ahora aquí es lo que pasa, y tu querías una vida diferente, el tiempo pasa, siempre cambia, la maldad duele, y en la vida todo vuelve, deja la maldad, deja la maldad, no te dejes llevar, deja la maldad, deja la maldad, no te dejes llevar, no te dejes llevar. Y tu querías cansado, que estaba bueno, eso que hiciste, bebiendo veneno, con tus amigos, dando castigo, fíjate al espejo, sos tu enemigo. Y tu querías vacías, vida vacía, llega la noche, la misma agonía, vuelve el día, de vuelta lo mismo, y quien te ayuda, mostrar tus amigos, es al altar, monta a mitad, y lleva lo malo, consume, consume, no se olvida el pasado, acaso pensabas, a veces fumabas, algo se olvida, no pasa nada, no te confundas, el mundo es malo, te pinta algo lindo, te conduce al pecado, y la maldad en tu alma, sigo metado, odias a la gente, fue tu pasado, hoy Dios te dice, que cambies de vida, si no sabías, hay una salida, hoy Él te llama, te dice que vengas, solta el pasado, no te detengas, a veces fallamos, nos equivocamos, y si pecamos, somos perdonados. Vivir es una vida diferente, no te ocupasas, la gente cambia, la maldad huele, y en la vida todo vuelve, deja la maldad, deja la maldad, deja la maldad, no te dejes llevar, no te dejes llevar. Querías una vida diferente, unos padres excelentes, pero no fue así como te trató la vida, y por tanto odio, amargura y rencor, ahora tú te buscas la salida, creíste que salir de esa ruina, es optar por la maldad, ahora no encuentres la felicidad, no encuentres la felicidad, todas las mujeres al lado, pagas de bienes al año, te diste cuenta que todo es pasajero, ahora sin horario ni fecha en el calendario, no te diste cuenta que se te fue otro año, perdiste ese control, todo se fue de tu mano, hace mucho que no te arreglas ni te des un baño, hace mucho que no te arreglas ni te des un baño, cuando pasa, querías una vida diferente, cuando pasa, se te cambia, la maldad duele, y en la vida todo vuelve, a ti todo vuelve, deja la maldad, deja la maldad, no te dejes llevar.